Enfermedades como las respiratorias, neumonías, bronquitis, diarreicas, entre otras, tienden a aumentarse en esta temporada lluviosa, por lo que es importante tener precaución al salir a la calle si se están presentando lluvias para evitar mojarse y no darle paso a dichas enfermedades, sugirió el médico Jorge Manzanares. Cambios de lluvia llevan mucho a los cambios de temperatura y lógicamente al aumento de las enfermedades. Siempre hay un aumento en enfermedades, sobre todo las respiratorias, tanto respiratorias superiores como inferiores. Hay un aumento en el índice de amigdalitis, faringomigdalitis, otitis, las famosas enfermedades virales, gripes, así como también de las enfermedades respiratorias inferiores propias de los pulmones, como son la bronquitis, las neumonías, aumentan más en estos casos. La bronquitis, por eso a las personas se les recomienda siempre tener cuidado a la hora de andar en las calles, asoleándose, procurar que no les caiga el agua, si van a llegar, cúbranse para que no les caiga el agua de momento. Ese cambio de temperatura brusco es lo que causa que uno se sensibilice a la enfermedad. Si hay riesgo de lluvia y todo, pues lleven para agua, lleven capoto, alguna cosa para evitar esos cambios. Traten en la menos posible de dejar a los niños que vienen todo el día, que cuando comienzan a llover, que los dejen andar en la lluvia, andar corriendo en la lluvia, andar andando en esto, que después los niños puedan enfermarse también y después son las carreras, cambios en el presupuesto porque tienen que estar gastando después en medicamentos, en esto, en aquello. Mantener limpia la casa, tapar las goteras en los techos para evitar la humedad en las casas, también la humedad en las casas de muchas casas que tienen mucha gotera. Agregó que es importante tener cuidado con el agua que se va a consumir y una medida que se debe tomar en algunos lugares es hervirla. Siempre es importante hervir el agua por la contaminación de la misma. Por ejemplo, con las lluvias también, el manto de aquí, los manto de acuíferos, los pozos, el agua potable donde estamos viviendo y toda cosa, pues se llena de más de sedimento, más suciedad. Entonces, a veces no da basto con las limpiezas y con las ultraciones que hacen en los lugares públicos. Entonces, en muchos casos se les recomienda a las personas que mantengan el agua bien más limpia de lo normal, o sea, tratar de por lo menos hervirla, para tratar de matar cualquier microorganismo, cualquier sustancia dañina, destruirla de esa manera. Por eso que se recomienda bastante. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. 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 Gracias.